Misael Guzmán, joven candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano en la circunscripción 1, se ha hecho tendencia en los últimos días porque entre las cosas que ha planteado en la línea de sus valores conservadores, ¿Tú andas con una Biblia para arriba y para abajo? Mayormente sí, es como mi padre, es mi arma, ando armado, cualquier cosa. Está la defensa de la Biblia, pero también llegar casto o virgen al matrimonio. Llegar virgen al matrimonio desde muy temprana edad, no es algo que se debe de imponer, es por decisión personal y como una meta a seguir por mí. Es decir, que si alguien no desea llegar virgen al matrimonio, yo no lo puedo cuestionar o juzgar, o si alguien que herida y no llegó, tampoco yo lo voy a enjuiciar. Lo que le ha valido la burla de muchos, incluyendo su buena amiga Dunia de Wind. ¿Qué te digo de Dunia? Es una persona, diríamos, entre amor y odio, que al final de los tiempos le he tomado cariño. No es fácil, porque a veces uno como cristiano, la gente piensa que como cristiano debemos de aceptar todo tipo de bullying, es verdad. Pero llega un momento que como cristiano debemos de tomar la autoridad de Cristo que nos ha dado y también salir en defensa de nuestras opiniones. Y Dunia de Wind, yo diría que está obsesionada conmigo, y lo digo públicamente. Dunia tiene una obsesión con mi cuenta de Twitter como ninguna mujer. Y vamos a conversar con él a continuación, así que quédate con nosotros hasta el final, porque esto promete ser una conversación amena e interesante. Misael, tú te diferencias de una camada de políticos jóvenes que, digamos, van por la izquierda. Una izquierda que, curiosamente, está atacando, por ejemplo, los valores de la familia tradicional. A mí me han etiquetado de derecha. Yo digo, bueno, pero particularmente yo entiendo que la familia tradicional es un modelo base que le garantiza estabilidad emocional al individuo. Pero este tema con el cual te haces tendencia y objeto de bullying, llegar casto al matrimonio. ¿En qué momento? Que te respondí, por cierto, eso. No estoy de acuerdo con eso, pero amén. ¿En qué momento tú adquieres conciencia y decides que es lo mejor para tu vida? A mí Dios te bendiga. Para mí es un placer estar aquí en este conversatorio contigo. Y qué raro que no te han dicho que eres de ultraderecha, porque a mí ya me han dicho que soy de ultra, ultra mega derecha. Pero eso es parte ya del caminar de la política. Y con el tema de la castidad, o más bien de la virginidad, yo decidí como meta personal llegar virgen al matrimonio desde muy temprana edad. No es algo que se debe de imponer. Es por decisión personal y como una meta a seguir por mí. Es decir, que si alguien no desea llegar virgen al matrimonio, yo no lo puedo cuestionar o juzgar. O si alguien que herida y no llegó, tampoco yo lo voy a enjuiciar. Más bien es algo ya por voluntad propia, que yo decidí decir en las redes sociales, en Twitter, que iba a llegar virgen al matrimonio. Ya tengo 30 años, a Neudi. Y para muchas personas es mentira, para otras es para buscar sonido. Y hay otras que sí creen que se puede llegar virgen al matrimonio. Honestamente, cuando vi eso, la primera impresión fue, wow, pero a lo que está dispuesta la gente para conseguir tráfico en las redes. Eso fue lo que pensé. No, no solamente tú, un grupo de personas. Luego me dijeron, cuando me dijeron que tú eras hijo de Jovino Guzmán, yo sé que Jovino tiene, digamos, él es pastor, tu padre es pastor. Pero él, desde que yo lo conozco, él siempre ha sido cristiano. Sí. Durando de 20 y tantos años atrás. En una acción del cristianismo, el testimonio era muy hermoso. Dios lo sacó del vicio de las drogas, pero tiene más de 30 años sirviendo la iglesia. Yo imaginé que quizás ese tema llegó vía tu padre. Eso fue lo que imaginé. No, ese tema llegó por una conversación que tuve con un militante de Progres, que estábamos hablando y al final decidí decir, no, yo soy virgen al matrimonio y expresarlo ya a todos mis seguidores de mis redes. Pero se hizo viral porque en pleno siglo XXI a Neudis decir que tú eres virgen o vas a llegar casto al matrimonio es algo muy raro y más en estos tiempos que estamos viviendo donde la promiscuidad, donde ya en internet te venden que las relaciones sexuales es algo que tú no debes dejar de hacer, que te hace más hombre, que mientras más mujeres tú te acuestas eres más macho. No sé si tú me entiendes. ¿Le pedirías a tu pareja también que sea virgen como requisito? Esa era una de las tantas preguntas que hacían los usuarios en Twitter y yo no le pido a mi pareja que sea virgen o señorita, como dirían muchos. Si no es virgen y yo la amo, me casaría con ella. Para nada no la voy a apartar porque no llegó o no se cuidó para llegar al matrimonio. Pero si llega virgen también sería agradable. Así que mi meta no es conseguir una mujer virgen, que de eso no es que hay muchas, pero hay. ¿Tú andas con una Biblia para arriba y para abajo? Mayormente sí. Es como mi padre. Es mi alma, ando armado. Pero tú no sientes también que sería incluso más edificante para ti memorizar eso y pasar de la memorización a la somatización, que es al proceso, yo le llamo somatización cuando tú haces tuyo un conocimiento. Como cuando dice John Locke en dos ensayos del gobierno civil que la propiedad privada se justifica cuando el individuo usa su cuerpo que es de él e invierte tiempo en algo. Y esa adherencia le otorga el derecho de propiedad privada. Así pasa con el conocimiento. Que tú cuando interactúas con él llega un punto tal en que lo haces parte de ti. A eso yo le llamo somatización. Mira, ¿qué te digo? A veces eso que tú planteas es algo válido. Inclusive el que estudia la Biblia llega un momento de que llega a memorizarse los versículos bíblicos porque llegan momentos en la vida donde los versículos bíblicos son los que te dan ánimo y te ayudan a seguir adelante. En medio de la prueba, del proceso, de cualquier enfermedad, cuando tú dices que Jehová es mi pastor nada me faltará, cuando estás en diversas pruebas que tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una memorización ya. El cristiano vive memorizando versículos bíblicos para declararlo en cualquier circunstancia. Yo ando con la Biblia básicamente porque es para tener una referencia. Es como un referente para que cuando las personas me vean con la Biblia se puedan motivar a leer la palabra de Dios. Se puedan motivar a ir a la iglesia y puedan decir, oye, así como el que bebe anda con su cerveza en el colmado y le sirve o el que fuma anda con su caja de cigarrillo o fuma en la calle. Así yo pienso que los jóvenes cristianos deberían de salir con sus Biblias, identificarse como hijo de Dios. No significa que eso te hace más cristiano que otros. Si yo te pregunto, ¿quién es el ser humano más influyente en la historia de la humanidad? Tú me vas a decir Jesucristo. Ok, ahora yo te preguntaría entonces, para ti, ¿quién es el segundo ser humano más influyente de la historia después de Jesús? Bueno, para mí, la segunda persona más influyente después de Jesús sería mi padre, por los valores, por los principios. No, 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 pero digo, no, no, no para ti, sino influyente en la historia de la humanidad. Tengo varios. No, no, pero el segundo más influyente después de Jesucristo para ti. Una buena pregunta. Para mí el segundo de los que tengo en mente de la historia de la humanidad, yo pienso que, bueno, no me vayan a crucificar tampoco porque... Adelante. Martin Luther King para mí fue una persona que marcó un antes y un después. Te quedaste corto, sin dudas, Adam Smith. Sin duda, lo discuto con quien sea eso. No, de mi punto de vista, te digo que es una pregunta muy difícil porque hay varias personas que han marcado y han dejado un legado. Para mí, Martin Luther King dejó un legado, sabemos la historia, muchos saben, en Estados Unidos, además que era pastor bautista, y es cómo defendió los derechos humanos, cómo dedicó su vida a defender las voces que no eran escuchadas. Y como decía él, si no puedes volar, camina, si no puedes caminar, corre, si no puedes correr, gatea, pero no te detengas, siga adelante. Tú vives con Dunia de Wind. Háblame de eso. ¿Qué te digo de Dunia? Es una persona, diríamos, entre amor y odio que al final de los tiempos le he tomado cariño. No es fácil porque a veces uno como cristiano, la gente piensa que como cristiano debemos de aceptar todo tipo de bullying, es verdad. Pero llega un momento que como cristiano debemos de tomar la autoridad de Cristo que nos ha dado y también salir en defensa de nuestras opiniones. Y Dunia de Wind, yo diría que está obsesionada conmigo, y lo digo públicamente. Dunia tiene una obsesión con mi cuenta de Twitter como ninguna mujer, todos mis comentarios. Pero tu cuenta de Twitter es un reflejo de ti, es un reflejo de tus pensamientos. La gente que empacha tus pensamientos puede hacerse una percepción de quién tú eres. Entonces, habría que ver esa obsesión que tú planteas, si es una obsesión meramente intelectual, o si es un asunto que va más allá. Yo dije ayer a Nelly que ella estaba como enamorada de mí, es como un tuit de relajo, pero básicamente no sé cuál. Ella era modelo, ¿tú sabías? No sabía. Vi una foto una vez, pero no sé de una... No sé ahora, pero yo no la conozco, pero aquí el equipo me dicen que ella era muy bella, no sé ahora. La vi en un video y sigue siendo bella, porque hay que decir la verdad, no le voy a quitar mérito. Y pienso que una mujer que es muy capacitada y muy preparada, que lamentablemente está en la ideología equivocada, con pensamientos también de izquierda, radicales. Pero Dunia de Wynne, a pesar de todo, como tú decías, yo pienso que el ataque de ella también es más por lo que yo reflejo, por mi ideología política de derecha. Ella me dice que soy de derecha extrema, que soy peor que Bolsonaro, y yo pienso que ella ve algo a futuro que a otros nos ven. Quizás ella ve un potencial, un futuro candidato a diputado, o nadie sabe a presidente, y desde su óptica, como ella tiene muchos seguidores, tú sabes de que el ser humano mayormente, cuando ve que, por ejemplo, si Aneudis es mi referente, y yo veo que varios líderes de izquierda te atacan, que tienen muchos seguidores, y esos seguidores le dan replay, y a esos seguidores le dan me gusta, tus ataques, o básicamente a los que te atacan, te debilitan un poco, no sé si tú me entiendes. De eso se trata del marketing de la izquierda. Ellos usan sus voces, ellos tienen sus bocinas, y esa bocina, no sé si tú te das cuenta, quizás no, el doctor Falora, que es de Santiago, Dunia de Wynne, sino que no canta. O sea, varias voces de la izquierda, que son las principales caras de ellos en Twitter, me atacan en diferentes vías. Uno toma un tuit, el otro toma otro, le hacen screenshot a mi tuit, y por sus redes, que tienen muchos seguidores, infiltran de que yo soy de extrema derecha, infiltran diciéndole al público de que yo no soy virgen de verdad, que yo estoy hablando mentiras, que yo quiero vender una falsa percepción, para ganarme, por ejemplo, el cariño del pueblo. Inclusive, en una ocasión dijeron que yo utilizo la Biblia para ganar votos, porque como la población dominicana es una población que es creyente, de voto a Dios, ellos piensan que yo utilizo la Biblia como un recurso de campaña, y yo creo que no, y nunca será así. Mira, me monto ahí porque a ellos les gusta hablar de Granchi, de Marx, y no pueden existir en la historia de la humanidad dos seres humanos más perniciosos. Yo los catalogo como dos pedazos de carne, porque el desprecio que me evoca el discurso de Marx, ese interés que tenía Marx en erradicar al individuo del seno familiar para entregárselo al partido, y esa fascinación que sentía Granchi por el tema de la hegemonía cultural, que era básicamente llevar la política a todos los estamentos de producción de contenido a nivel cultural y de ocio en la vida cotidiana. La gente desconoce, incluso esos muchachos de la izquierda, como le llamo yo, que hacer que la política permee lo cultural no es sano, porque en el momento que se le permite al político intervenir en tu vida cotidiana, entonces se pierde la barrera entre tu vida privada y la vida del otro. En este caso, la del otro es el político que invade. Entonces, cuando se llega a ese punto, cuando se llega a ese punto se da lo que yo llamo la castración de la libertad. No, Granchi es pernicioso, y lo es porque la promoción de la hegemonía cultural, en términos lógicos, lo que plantea es que lo político lo invada todo, dejándote cero espacio a tu privacidad. Y Marx, cuando plantea, por ejemplo, este tema de sacar al individuo de la familia para dárselo al partido, que es la conclusión lógica de la familia es la fuente de todo privilegio, viendo él el privilegio como algo malo, significando entonces que la familia es mala. Por eso digo que son dos pedazos de carne que simplemente no debieron haber nacido, pero nacieron. Y lamentablemente han influenciado a muchos jóvenes. Y hoy en día, ¿sabes que el común...? No, 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 a muchos jóvenes no. O sea, han influenciado a una parte... A través de la historia. ... inmensa de la humanidad. Ahora, ¿dónde se refleja lo pernicioso del ataque de ellos? ¿O dónde se revela lo nocivo? ¿Dónde se revela que es contra el individuo? En su crítica a la propiedad privada. La gente no sabe que sin propiedad privada tú no puedes tener libertad. La gente no sabe que la propiedad privada no es una aberración, como lo plantea Marx cuando dice que es la propiedad privada, es un robo. No, hermano mío. La propiedad privada es la garantía de que tú ejerces tu libertad. Sin propiedad privada tú no puedes ejercer tu libertad. En fin, yo no sé si eso es ser de derecha. Yo no sé ahora, porque por ejemplo... Bueno, tu ideología, tu pensamiento es de derecha. Yo no sé, porque mira, la influencia del cristianismo en la cultura occidental es tal y tanta que, por ejemplo, filósofos, historiadores ateos como Jano García, español, o como Tom Holland, que son ateos, te dicen a ti, óyeme, pero negar que Occidente es el cristianismo, es un acto de soberbia y necedad intelectual. Son ateos, o sea, no son cristianos, son simplemente personas que han estudiado la historia de la humanidad y han dicho, no, pero espérate. Entonces, si quieres negar todo eso, a nivel político, ¿qué es lo que tú planteas? ¿Cuál sería tu aporte como diputado o como joven crítico? Sí, mira, terminando la parte tuya de Marx, hay que saber que el comunismo es una ideología política que es aberrante, la detesto, la odio, y yo no quiero que eso pueda llegar aquí, y tú sabes, Anéud, que aquí hay una corriente de jóvenes políticos con esa ideología política. Yo me he sentado con ellos acá, aquí ha estado José Horacio, aquí ha estado, aquí ha estado Matías Bosch, Matías Bosch ha estado aquí también, y con ellos, desde el marco del respeto, he hecho el debate, y he dicho lo mismo que te dije a ti. Sí, pero no sé cómo yo, cuando tú haces el debate con ellos, porque sabemos que el comunismo es el desplazamiento de la propiedad privada a la pública, y como yo dice, la distribución de la riqueza. Mira mi carita con distribución de riqueza. Bueno, tú sabes qué, ellos hablan de distribución de riqueza, pero... Mira, mira para acá, mira para acá, este. Ellos cuando te hablan de distribución de riqueza, al final los beneficiosos son ellos. ¿Qué país del mundo del comunismo ha funcionado, Anéud? Y dime, Cuba. No, no, no. Te digo un ejemplo, porque cuando ellos te hablan de distribuir las riquezas, o separar o quitar las clases sociales, que ellos te venden como un bien común, ese es el famoso bien común. Lula, con ese bien común, mira esa coma de 55 millones de votos, vendiéndote una idea del socialismo, porque ya los jóvenes no quieren algunos, o sea, venido que no trabajen, de que el Estado te resuelva, que el Estado te mantenga. Cuando el Estado, un gobierno, te promete o dice que te va a dar una ayuda de 800, yo no estoy de acuerdo, porque esa ayuda sale del pueblo, de la clase media. Pero esa ayuda viene condicionada, eso es lo que la gente no comprende. Condicionada a que tú aceptes un marco social que el Estado te quiere imponer, entre otras cosas, a través de esa hegemonía cultural, que, por cierto, hay que decir que ese discurso de esa hegemonía cultural convirtió a Granchi en un elemento más influyente que el mismo Marx. Para que tú veas hasta dónde llega por eso, para que la gente dependa del Estado, Neudi. Porque cuando tú recibes ya ayudas sociales, que no son mal en sí, pero cuando llegas al fondo de que ayudas sociales, y la gente se acostumbra a eso, tú tienes una dependencia del Estado. Y ahí es que viene ya donde ellos se apropian de ese discurso, de bien común, de que todos necesitamos estar en las mismas condiciones. O el pro común colaborativo de Jeremy Rifkin, por ejemplo. Son temas que ellos utilizan y están bien estructurados, porque yo tuve un debate con Matías Bosch, me pegué con él también en Twitter, le hice un video con el tema altiano también, que no sé si tú te has fijado, Neudi, que todos los pro-abortos son pro-ahitianos. No te estoy diciendo que yo odio, y lo digo públicamente. Es una contradicción, porque ¿a qué vienen las parturientas acá en República Dominicana? Para mí es un negocio que hay, porque al final no son dominicanos, por la misma constitución, pero es un negocio redondo. Última pregunta. ¿Tu beef con otros elementos de derecha? Digamos, Pedro Casals, Eury. Eury yo creo que es como agnóstico, no sé. Yo dije, tu beef con otros elementos de derecha, no de creencia. Yo, gracias a Dios, me llevo, ¿qué le digo? Casal es un hombre que lo veo muy centrado a la derecha, y no solamente Casal, están figuras que yo diría, Loren Montalvo con el tema del aborto. Yo creo que la derecha en la República Dominicana está creciendo. La misma Noelia Jacín, con su forma, que la me encanta. Jaime Rincón, el mismo Eury, que a pesar de que hay veces que se me va a parar a la izquierda, son personas que están contribuyendo a la causa de derecha. Y no te había terminado la respuesta, no te había dado la respuesta a la pregunta que me dijiste. Mi propuesta de campaña se basa en hacer políticas públicas integrales que puedan satisfacer a la gran parte de la sociedad dominicana, o diría a la gran parte de los ciudadanos del Distrito Nacional. Yo, una de las propuestas que tenía era de la ley de envejecientes, renovarla, que está obsoleta, porque los envejecientes son las personas más olvidadas de todos los políticos. Solamente lo usan en campaña, solamente lo usan en videos, solamente lo usan para fotos, pero en los discursos políticos los envejecientes son olvidados y no hay un espíritu o una disposición de ayudar a los envejecientes. También, la última, las pueden buscar ahí. Yo fui candidato en el 2020 y esa propuesta la subí hasta en el periódico. Propuse también una ley de emprendimiento, otras leyes también, una ley de oración, que ya el Torito me copió, el Día Nacional de Oración. Y, Anedo, quizá en otro espacio tendremos tiempo para debatir otro tipo de proyectos políticos que tengo, como mi proyecto de mi salud, que es ofrecer servicios de salud, dirá yo, con mi fundación gratuito, en Comunidades de la Circunstancia Número 1, para ayudar a aquellas personas que tienen el acceso limitado al sistema de salud. Misael, éxitos. Dios te bendiga, Neudi, de verdad, para mí es un placer y deseo sobre todo de que cada persona que está viendo este video, esta entrevista, pueda tener un encuentro con Dios. El cielo y la tierra pasarán, Neudi, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y como diría en mi frase famosa, fin del discurso, hay que ponerle fin a la impunidad, fin a la corrupción, fin a la agenda progre, fin al aborto y a las tres causales y a todo lo que tenga que ver en contra de la sociedad dominicana. Fin del discurso.